Así es la pasada Un vistazo a la esquina de Wampi con Wai Wai La tienda azul de allá no sé qué es Allá está Coach Ahí está la tienda Coach Ahí está Apple Allá al frente está el Mall K11 La tienda Chloe La tienda Barberries con una pantalla gigante Otro mall Uno de ellos va a morir Céline Desde Shanghái Mientras esperamos el desfile inicial Del Shanghái Tourist Festival Que comienza dentro de una hora Ha sido una vez más Eduardo, gusto Para gusto de televisión Entonces